...hasta el 7 de noviembre para presentar sus solicitudes. Breaker es el nuevo centro de emprendimiento de la Universidad de Granada. Es un espacio dotado con aulas de formación, una sala de co-working y también eventos, además de diferentes oficinas de incubación para empresas nuevas, start-ups y salas para la monitorización de proyectos emprendedores por parte de profesionales y de expertos. En Breaker trabajan los técnicos y especialistas de UGRE, la Oficina de Fomento y Desarrollo de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad de Granada.